Si, hace rato que no me lees Soy el culpable, no es la razón Pienso, pero pienso que no me lees Seguro tú me dirás, que tú no te inspiras Es la más triste con él que recibiría Lo último que es mí, que no te conmueve Y aunque sea, dame un espacio en el mar Habla con el cielo, para que me anuncie Soy capaz de vivir sin sol Tengo esa fuerza de voluntad Y poseo otros misterios que no saben Es tanto que nunca me hizo que me llamar Para aclarar Si, hace rato que no me lees Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Ella no crece en la inspiración Que en cosas tiene la vida Yo no sé Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Es la más triste con él que no te inspiras Es la más triste con él que recibirá ¿Qué sucede? Yo hago lo que se puede Yo hago lo que se puede Y ya aquí enloquece ¿Qué sucede? Yo no sé Yo hago lo que se puede Yo no sé lo que voy Mañana mismo que pudo apagar un poco ¿Qué sucede? Yo no sé Yo hago lo que se puede Lo que pasó Yo hago lo que se puede Porque tú dices que no te sigo Que aunque sea un respiro Todo lo que se puede Yo hago lo que se puede Me quiero pero Yo hago lo que se puede Yo hago lo que se puede Yo no sé lo que se puede Yo hago lo que se puede Me han vivido lo que tú quieres Yo hago lo que se puede Yo sé Yo sé Yo hago lo que se puede 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 Gracias.